Hola, quiero salvar a la gente ¿Está bien? No, 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 no Ya no 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 Taino la actúa, que se le vete a sorrir La ta ta ta, la tanda lady No hay zunete, que te pides, que me vete a grabar La ta ta ta, la tanda show down La ilusión, la madre, la me la me La actúa, la tanda la me la me Respiraló lo sacud INTRO Él estó muy genial Jango de vertigerio la boda Respir limeza la sinamos Las escritas que vamos más Descoltamos por las escritas Respir finite nevna la boda Te agolog青 Tuensation de ti larga Esquisitiamo la boda La forma de solucionar Deber 17 Sobret湧 nos perles Son de tatu می Sa retenido ¡Suscríbete al canal! ¡Amazing! ¡Suscríbete al canal!